que tal amigos de youtube vamos a hacerle un hard reset a una tablet alcatel vamos a utilizar volumen arriba y el botón de power botón de power y volumen arriba al mismo tiempo presionamos muy bien y soltamos muy bien aparecerá este menú y nos vamos a deslizar con el botón de volumen abajo vamos a bajar a donde dice wipe data factory reset y vamos a seleccionar con el botón de power bajamos otra vez de nuevo volumen abajo para bajar y otra vez para seleccionar el botón de power vamos a dar aquí donde dice factory data reset listo ahora le vamos a dar en reboot donde está donde está seleccionado y damos ok con el botón de power esta es una tableta alcatel pero igual te puede servir para otros dispositivos y solamente hay que esperar a que se reinicie y voy a pausar el vídeo para que no se haga tan largo bueno aquí ya reinicio y listo solo tienen que darle poner su idioma y darle siguiente para que ya puedan seguir utilizando su dispositivo gracias espero les ayude este vídeo hasta pronto y 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